El día de hoy mis hermanos toca la primera carrera de autos japoneses. Entrando a la carrera Honda Civic Type R del 2008 mis hermanos. Vean esta joyita en color plata. No era de mis favoritos en esa época pero se defiende, se defiende. Ahorita pondremos sus especificaciones en la pantalla. Siguiendo con los hermanitos Datsun 240Z. Van a ver si alguno de los dos logra posicionarse en el podio. En seguida Toyota Celica. Uno de mis favoritos visualmente hablando. Siento que no fue bien valorado en su época. Por lo tanto actualmente ya no se fabrica ninguna versión de esta hermosura. Y finalmente 350Z de Nissan. Un poco tuneadito, chulo, amarillito. Y ya los tenemos en posición mis hermanos y tendremos 5 rondas. Durante esas 5 rondas estaremos descalificando algunos. Las 3 primeras serán las más importantes. Y las 2 últimas rondas quedarán pocos autos. Vamos a revisar todo el trayecto. Arrancaremos aquí. Estaremos bajando. Por este túnel de las estrellas seguiremos con el puente arcoiris. Primer curva. Los hermanitos Toth están ahí. Acudiendo al rescate de los que se lesionen en esta curva. Seguimos por esta recta. Entendemos el público de Nintendo. Continuamos con esta curva de aquí. Finalmente acudimos a otra etapa de puentes arcoiris. Y continuamos con esta recta de aquí. Ahí tenemos un poco de público. Esperando que arranque todo. Y finalmente llegaremos aquí a la meta. Y en esta canastilla quedarán atrapados los que logren llegar. Inicien sus apuestas mis hermanos. Y el número 4 fue el que quedó en primer lugar. Datsun lo tenemos aquí. Vamos a separarlo. Pasan las siguientes rondas. Y buscaremos dos nuevas posiciones en otra tirada más. El otro hermano de los Datsun quedó aquí accidentado. Y Toyota Corolla ni siquiera pudo pasar de la primer curva. Veremos si en el siguiente intento lo logra. Y Datsun lo vuelve a hacer. Datsun lo vuelve a hacer. Y lo pasamos de este lado también. Con su hermanito. Y vamos a ver qué pasa aquí. ¿Quién no llegó? Toyota. Está pronto a ser descalificado. Cuarto lugar. Honda Zedic Type R. Toyota Celica. Y Nissan 350Z quedaron parados. Y van a tener una ronda final estos dos para ver quién queda descalificado. Adiós al Toyota Celica. Que no pudo pasar de aquí. Y llegó el momento de decidir los lugares cómo van a ir quedando. En esta carrera se va a definir quién queda en primer lugar. Tres, dos, uno. Tres, dos, tres, dos, tres. Oh, quién lo creería. ¿Quién lo creería? primerísimo lugar Honda Type R accidentado por aquí y quedaron varados por acá vean no llegó Nissan 350Z y por ahí debe estar el otro accidentado justo los dos That Soon quedaron accidentados mis hermanos estamos peleando lugares número 3 queda en segundo lugar este de aquí y se van a pelear de nuevo el tercer lugar por fin llegó el 350Z última carrera accidente cambio de cabeles y finalmente tenemos aquí ganadores ok tercer lugar este es descalificado y aquí los tenemos primero, segundo y tercer lugar ok pasarán a otro video obviamente nada más estos dos mis hermanos primero y segundo lugar de esta ronda y pues nos vemos y nos vemos en otro video que estupidez que en la carrera y al final nada más de demostración todos corrieron muy bonito, todos llegaron juntos obviamente al Celica le cuesta mucho esas curvas, tiene una llanta mala, es lo que me percate ni modo, no se preparó para la carrera y pues aquí tenemos los participantes del día de hoy y pues nos vemos en un video más va a haber tres rondas de autos japoneses obviamente en el siguiente video pues van a correr otros y al final los lugares, los primeros y segundo lugar de las tres rondas serán las que van a competir en un video final pues bueno, dejen en los comentarios que autos les gustaría ver aquí en el canal y pues bueno, nos despedimos suscríbanse, comparten y activen la campanita para que cada semana les llegue notificación de que hay video nuevo y se entenden un poco más del mundo de los autos aquí en su canal yo me despido, yo soy Franz pásenla bien pásenla bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!